Ufff, vaya partido chavales, empate 1 a 1, vamos con el postpartido ¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog postpartido En esta ocasión Málaga 1, Sporting de Gijón 1, partido para el infarto, partido de locos, de ida y vuelta De ocasiones, de expulsiones, de un árbitro que para mí estuvo mal, muy mal en general para los dos, ¿vale? Para los dos, tengo que destacar un pelín más para el Sporting, ya que creo que hubo jugadas más determinantes Que tal vez perjudicaron al Sporting, pero creo que el empate es un resultado bastante justo Teniendo en cuenta la posición, las ocasiones y demás Antes de nada, si eres nuevo, te invito a que te suscribas, que actives la campanita Que dejes un buen like, que me comentes abajo qué opinas tú del partido, ¿vale? Porque a mí se me pueden escapar cosas, evidentemente, si eres de Málaga, pues tendrás tu punto de vista también El cual me encantaría ver ahí abajo Por cierto, que no se me olvide, hoy subí ya dos vídeos, más el directo O sea, tenéis dos vídeos, Liga 1-2-3, review para los partidos que se jueguen durante el finde Y uno bastante gracioso, que creo que os hará gracia Es aún en relación con el derbi, pero creo que os hará gracia Así que nada, y vamos a empezar rápidamente a analizar el encuentro, ¿de acuerdo? Nos encontramos con un penalti, un penalti que para mí es penalti Porque el defensa mete el pie, se da cuenta que ya no está el balón Y le impacta en el tobillo, si no me equivoco, a través, penalti Lo tira muy bien Yuka, lo tira muy fuerte, lo llega, creo, a tocar Munir Pero la pelota acaba entrando, 1-0 Luego, sí que es cierto que en la primera parte el Málaga tuvo mucho más el balón Tuvo los corres, tuvo los centros laterales Tuvo un partido muy, 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 digamos, de tener la pelota Yo creo que el Sporting se sintió a gusto Dejando la pelota al Málaga, jugando a defender y a contraataque Tuvimos varias de contraataque que no supimos acabar Que también hay que decirlo Y luego hay una jugada un pelín determinante Que creo que fue un penalti a esa alegría también Que no lo quitó, ¿vale? Estaba el balón en la zona Creo que es Luis Hernández que le mete aquí en la cabeza de lado Que, bueno, interpretable, como queráis, no lo pita También tuvimos un tiro al palo de Peri Burns Que después rebota, tira Jurjevic Y vuelve a pegar en un defensa y tal Una pena ese tiro al palo Sí que es cierto que, por ejemplo, nada más empezar el partido El Málaga tuvo en cinco minutos dos clarísimas, ¿vale? Dos clarísimas de decir Tú, ala, ya tenemos que estar perdiendo Y las fallaron ellos O sea, no las pararon ni siquiera a Mariño Las fallaron ellos Luego tuvimos el tiro al palo, como ya dije, de Pi Burns Ahora al final, de locos El tiro al palo de falta de Loth a la contra El Málaga para donde Mariño Previamente habían expulsado a Pablo Pérez de roja directa Que para mí ni roja directa ni hostias Porque Pablo Pérez va a cortar la contra Y va con una entrada abajo sin ni siquiera ir con los tacos O sea, va a tirarse abajo, a hacer la falta No es último, no es ocasión manifiesta de gol No hay nada claro que digas tú Joder, no tiene que ser roja No, era amarilla Como si haces un agarrón Es que era lo mismo Porque no fue ni siquiera hacer daño No se ve que vaya a dar una patada a hacer daño Va a dar una entrada para parar la contra El árbitro lo decide expulsar Luego, sí que es cierto que el defensa del Málaga Pues en un balón aéreo le clava con el codo arriba Segunda amarilla, expulsión Pero, por ejemplo Ahora al final hay una falta de Endiaye Que si me apuras, casi que no es ni falta Y saca amarilla Y fue en plan de, vea, empezamos a sacar faltas Entró Lov, Lov, la primera jugada que hizo Que fue entrar y meter el pie en una jugada Fue amarilla O sea, el árbitro si fuera Piensa con las tarjetas de una manera de locos De locos Ya te digo, yo para mí La expulsión de Pablo Pérez Es que me pareció Estábamos en directo Bueno, tenéis el directo reaccionando a todo el partido Por si queréis ver en algún momento La reacción a un gol O a alguna expulsión o lo que sea Que llene locos, tío La expulsión de Pablo Pérez De jodidos locos O sea, no tiene sentido ninguno Esa puta roja Te jode Es que te puede reventar el partido Sí que es cierto que luego El defensa es y fue torpe E hizo esa falta Que no tenía que haber hecho Ir con el codo ahí arriba No tienes que ir, ¿vale? Y bueno, pues equilibró un poco el partido Y luego sí que es cierto Que al final Pues en un saque de banda de Luis Hernández Que tanto lo disfrutamos aquí Esos puñeteros saques de banda De la catapulta Le metió el balón ahí al blanco Leschuk este Que llevaba sin marcar un gol Creo que cinco meses Ahí se metió en el área Con Pérez y con Babín Babín, la que intentó meter el pie Despejó al aire Y bueno, pues estaba muy cerca de la portería No pudo hacer nada Mariño Gol Fue el empate Luego le hizo un paradón Mariño brutal Hice un paradón Mariño de escándalo Después de una puta falta Que tiró Loz al palo Guapísima, joder Es que me cago en la puta Que bien la tiró Robin Loz, tío Qué pena Y es que realmente De los jugadores del Sporting Creo que hicieron un partidazo todos Creo que hicieron un partidazo todos hoy Porque los que tuvieron la varilla Y tuvieron que estar más, digamos Limitados Hasta los que no tuvieron tarjeta Y lo dieron todos los 90 minutos Es que no puedo decirte uno Que no me haya gustado Yuka se piró súper chinado Cuando lo quitó La verdad que estaba pegándose con todo el mundo Puedo entender que Yuka es un tío Muy, muy, muy de nervio Y en ese momento tal Pero hay que también Tener en consideración Que a lo mejor el mister decide meter a Pablo Para ganar más en envergadura Porque tienen a Andy Ayer Porque tienen a Leshu Porque tienen gente alta Y ya te digo Luego entró Loz Que sí que es cierto Que físicamente parecía Que todavía no estaba Una contra Por ejemplo Que iba Nacho Méndez con la pelota Conduciendo Nacho Y Loz no era quien alcanzara a Nacho Nacho con balón Y Loz sin balón Por ejemplo Aitor hizo un partidazo Traver hizo un partidazo Bueno Traver hoy Quisierais que O sea El balón parado Que sacó Traver hoy Lo que fue centros Y demás No te voy a decir Todos de 10 Pero notas muy altas Así balón parado La falta que tiró Robin Loz O sea No fue gol Por lo que no fue Pero era gol El portero es que ni se mueve Es que el portero la ve Y ahí va Y dio en el palo Y dio en el palo Y salió Podía haber dado en el palo Entrado O no haber dado en el palo De frente Pero bueno Ya lo que hay La pena que nos empataron Muy al final Pero Yo Chicos Estoy contento con este punto De verdad De verdad Veníamos de una racha De 4 partidos ganados Ahora tenemos 2 partidos seguidos Fuera Luego volvemos a jugar en casa Empatar contra el Málaga El Málaga En playoff Jugaban en casa Un equipo potente Un equipo Joder Con buen equipo Una plantilla Tío No sé Yo creo que el empate A mí personalmente me gusta Si ahora conseguimos En el siguiente partido Fuera Otro empate O intentar la victoria Y ganamos en casa Yo creo que Estaríamos en la senda ¿Vale? Hombre Claro Ahora diréis No loco Porque no recortamos al playoff No recortamos a no sé quién No recortamos a no sé cuánto Ya lo sé Es que hay un déficit de puntos Muy tocho Y los de arriba están apretando Están tirando O sea Es que es así Es así Es lo que hay Pero bueno En cualquier caso También decir Pues que muchas gracias A todos los que estuvisteis en el directo A todos los que Tuvisteis ahí Todo el partido apoyando No se me ocurre nada más Creo que me dejen el tintero No obstante Si queréis cualquier historia Abajo en comentarios Os estaré leyendo Y os iré comentando Os iré respondiendo cualquier cosa Que me queráis decir Y bueno Por ejemplo Una cosa que no entendí Fue el último cambio Lo de quitar alegría Para meter al espérez Ahí temblé Temblé Porque además lo metió de medio centro Creo que lo metió de medio centro O de ayuda De pivote Y hubiese metido a Hernán Santana Para eso Pero bueno Decidió meter a A Alex Pérez Supongo porque Estaba viendo que nos estaban tirando centro Si saques de banda y atrás Le dices Vas a meter a un tío alto ahí A que intenta llevar valores de cabeza Pero bueno Bien Bien José Alberto Me gustó el partido De verdad que Para la peña que no fuese de ningún equipo Estuvo entretenido Se pegaron los dos equipos muy bien En negativo El árbitro Que fue un poco No sé Es que el pago Puso el listón aquí De repente lo clavó aquí Y de aquí ya no lo bajó O sea Con la roja de Pablo Pérez En ese momento Se a respirar era tarjeta Para que te hagas una idea Pero bueno Nada chicos Lo dicho Después del derbi Después de ganar en casa Conseguimos empatar en el estadio del Málaga Muy bien Me gusta el resultado Espero que a vosotros también Si es así Repito Un pulgar arriba Suscribíos todos Dejad un comentario Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo O en un nuevo directo Yo sin más me despido Chao Y pues es por ti Joder vamos hostia Vamos joder Vamos Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo Contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al esporte Y me la suda Si me falta Dios Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado